Hola mis amores, ya hoy es domingo, domingo 7 si no me equivoco y hoy tenemos previsto ir a Cárdenas otra vez, no sé por qué, porque lo van a estar viendo durante el día, porque uno de los amigos míos que anda con nosotros, que se llama Rayde, para aquellos que quieren saber su nombre, me llamó por teléfono aquí a casa del dueño donde estoy asquilada, para decirnos que fuéramos a Cárdenas, que tomar el coche, que yo sé cómo llegar, entonces eso es lo que voy a hacer, voy a ir para allá, creo que tienen un almuerzo preparado, pero no estoy segura, entonces ese es el plan, aquí sigue bien goleado, pero con mucho, mucho viento, pueden ver, con mucho viento, entonces ese es el plan de hoy, posiblemente más tarde vengamos y nos acostemos un rato en la playa, no sé, vamos a ver qué se puede hacer, y bueno, estarán viendo durante el video, estarán viendo qué voy a estar haciendo, un beso. Toca la clave, suena el bongo, hazme un tumbado, que el ritmo lo pongo yo. Vamos a tocar soneros, toquemos de corazón, y en este bonito día, vamos a hacer un rumbo, y si del alma brota, letra, armonía y sazón, son estos los ingredientes, para componer un son, oye, ya que la fiesta está buena, se juntaron los soneros, vamos a tocar un son, que lo escuche el mundo entero, que no me falle la clave, y el tres que rompa un tumbado, y el bongo, que se destaque, que no me quedo callado. Toca la clave, suena el bongo, hazme un tumbado, que lo demás lo pongo yo. Toca la clave, suena el bongo, hazme un tumbado, que lo demás lo pongo yo. Toca la clave, suena el bongo, hazme un tumbado, que lo demás lo pongo yo. Y ahora quiero cantar, y ahora quiero cantar, y ahora quiero cantar, a los soneros del mundo, Pancho, hazme un tumbado, que lo demás lo pongo yo. ¡Alante! Oye, que lo demás lo pongo yo, que lo demás lo pongo yo, quiero cantar, y ahora mi pasen, y ahora mi pasen, y ahora mi pasen! ¿Dónde están las estrellas? ¿Están las estrellas? No, no me voy a ir a los barrios No, no hay estrellas No, quiero uno con estrellas Estrellas y Cuba Sí, lo que me importa es la estrella, si no tiene Cuba no importa ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace cuisiner? Por supuesto, se hace cuisiner No puedo hacer Cuba ¿Mira esto? Tiene la estrella ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace la corte? ¿No es así? Sí, es así Normalmente, esto se hace solos Sí, es más grande Sí, aquí es una cabina Qué grande Sí, sí, es más grande. Mira, tu está mal en el máximo. El máximo? No. El máximo golpe. Sí, sí. No, no, no. No, no, no. Tadam, tadam, tadam. Y el trapeu? No, 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 no. No, 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 no. Porque los trapeos se meten cerca del estado donde hay los autos. No, 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 no. Sí, sí. Bien filmé. Y a dos ananones que se levantan. Son vraiment trop raros. ¿Tú sabes que hay alguien que tiene que hacer? Sí. ¿Tú sabes? Sí. Sí. Hay alguien que se ve, ¿eh? Se vea... Yo he preguntado, ¿eh? Sí, ¿nó? Es especial para... ¿Y uno le trapo? Un desfabetos. Por... Un desfabeto. Sí. De una passagesa, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!